esta hermosa calatea que tengo acá se conoce como calatea molemar es una calatea muy bonita porque da un brillo espectacular en su follaje en este primer segmento vamos a hablar acerca de las características físicas de esta bella planta y en el segundo segmento estaremos hablando de los cuidados que son muy sencillos muy fáciles para nosotros tenerla en casa de nuevo les doy la bienvenida a su canal de vivero siempre verde hola qué tal les habla andrés rincón profesor director de vivero siempre verde y bueno comencemos hablando de las características físicas de esta calatea que se conoce comúnmente como calatea molemar es una calatea muy bella voy a acercarla a la cámara para que vean lo linda que es miren qué bonitas son sus hojas y bueno esta calatea como ya hemos comentado en anteriores vídeos acerca de este grupo de plantas pertenecen a la familia de las marantasias las calateas son originarias de centroamérica y el norte de suramérica y estas son plantas que se caracterizan por los dibujos que tienen en sus hojas miremos esta como se dan cuenta esta tiene un tono de color un verde mate pero si aquí detallamos por ejemplo esta hoja aquí voy a quitar esta para que la podamos ver un poco mejor aquí en esta hoja aquí le acerco a la cámara no se me desenfoca que bien miren qué lindas son sus hojas son bellas bien entonces estas hojas de esta calatea son de un fondo verde mate claro y los dibujos que son estas líneas gruesas anchas son de un verde selva oscuro intenso y de un color muy brillante digamos que este es el dibujo de esta calatea por debajo de sus hojas por el por el embés son mire qué lindas son son muy bonitas son de color vino tinto bueno bueno qué más podemos decir acerca de las características de esta calatea son hojas que digamos son obtusas rectangulares miremos acá por ejemplo estas son obtusas qué quiere decir obtusas que digamos como si fuesen largas anchas y casi de una forma rectangular porque aquí aquí son digamos que chatas si tiene un ápice miremos el ápice es muy pequeñito pero bueno lo tiene ella bien y digamos que está la forma de ellas estas ya es una hoja madura de las más grandes que tiene y digamos que ya en esta en esta la de la de la calatea podemos decir que esa la forma de sus hojas tiene una nervadura principal muy notoria aquí yo le acerco a la cámara se nota bastante al igual que en el embés miren el embés es aún más notoria la nervadura central incluso su color es un poco más llamativo que todo el vino tinto de su hoja bueno las hojas las ramas parten desde la base de los tallos la planta si genera flores son flores más o menos que están entre un color entre amarillo anaranjado se ve muy bonito cuando florece pero en la atracción principal de esta calatea obviamente es su follaje bueno como se dan cuenta eso es esta es una planta que tiene bastante cuerpo esta es una planta pequeña aquí yo me quiero para que ya vean más o menos en proporción el tamaño de ella esta también es una planta joven como generalmente presentamos aquí en vivero siempre verde en general a las plantas son plantas que tienen pues un inicio o están comenzando pero ya son plantas que están listas para ser comercializadas ser sembradas acá como nos damos cuenta tiene bastante follaje ya tiene un cuerpo voluminoso y también son plantas que tienen unas raíces fibrosas bastante de un cuerpo bastante importante y de este punto acerca de las raíces hablaré algo que considero que es fundamental en lo que tiene que ver con los cuidados bien hasta aquí lo que tiene que ver con las características físicas de nuestra calatea mulemar si continuaremos en el siguiente segmento hablando acerca de los cuidados que podemos tener nosotros para tener esta planta muy bonita muy bien cuidada en nuestra casa bueno vamos con la parte más importante la que nos interesa y es los cuidados básicos para nosotros tener esta planta de calatea mulemar bien bonita bien presentada en nuestra casa son muy fáciles muy sencillos y son los siguientes bueno en primer lugar la planta es de interior por lo tanto la planta no le debe dar el sol directo la planta debe estar ubicada en un sitio en donde de en donde le de luz indirecta del sol nunca sol directo porque va a estropear las hojas correcto la planta trabaja bien en el rango de temperatura entre los 18 a los 25 grados centígrados la planta tiene cierta tolerancia a las corrientes frías de aire aunque estas corrientes frías no deben ser muy fuertes la planta si no soporta lo que es las heladas básicamente es eso entonces si la vamos a tener en interior que es como debe ser pues verificar o cerciorarnos que por lo menos la temperatura no nos baje de los 19 grados para que la planta pues se mantenga en buenas condiciones en cuanto al riego recomiendo riego moderado correcto porque si vamos a tenerla en interior y ojalá sea un ambiente fresco digamos que no vamos a tener mucha deshidratación de la planta recomiendo entonces riegos de una a dos veces a la semana eso es lo que yo recomendaría si de pronto son días de calor muy marcados ya así podremos decir que estaríamos aplicando riego dos veces a la semana pero digamos que como por regla general sería de una a dos veces a la semana en cuanto al riego lo que tiene que ver la nutrición abonar la planta una vez al mes y recomiendo aplicar abono líquido que lo podemos implementar a la planta este abono líquido cuando hagamos el riego recomiendo abono que sea para plantas de interior correcto es fundamental abonar a nuestra planta una vez al mes lo que tiene que ver con la pulverización cuando estemos en ambientes muy secos si recomiendo para que las puntas de las hojas no se nos vayan a secar o se nos vayan a poner de un color café como se dan cuenta esta planta pues está muy bien está sana no tiene ninguna de sus hojas con las puntas café es porque debemos procurar que la humedad sea la ideal para la planta a veces esto no se logra pero lo podemos manejar es aplicándole agua a la planta con pulverización de lo cual pues ya hemos hablado aquí en vídeos anteriores con plantas de interior no solamente para las calateas sino en general para las plantas de interior y es aplicar agua en forma de nube de agua con atomizador por el haz por encima de las hojas y también por el empezo por debajo de las hojas esto complementándolo con lo que tiene que ver con el riego es importante que la planta siempre permanezca en su humedad ideal correcto aún así vuelvo y reitero que el riego debe ser moderado correcto de una a dos veces a la semana bien en lo que tiene que ver con la limpieza de la planta es importante que a la planta se le estén limpiando las hojas digamos una vez al mes creería yo dependiendo del lugar donde tengamos la planta si de pronto es un lugar muy polvoroso si diría que debemos hacerlo un poco más seguido y es limpiar las hojas de la planta con un paño limpio y húmedo y limpiarle hoja por hoja digamos que esto lleva algo de tiempo es una labor que pues para mí es agradable limpiar las hojas de las plantas es algo desestresante estar uno tratándolas a ellas hablándoles a las plantas y esto les ayuda a ellas para que se mantengan muy frescas esto les ayuda para que se mantengan en esa humedad ideal y también porque les da ese brillo tan bonito que ellas tienen ese brillo natural correcto este brillo lo da la planta misma o digamos que nosotros le ayudamos a la planta para que dé este brillo tan bonito miren este brillo que ella tiene y este es un brillo natural que ella da como nosotros le estamos ayudando a la planta para que dé este brillo primero con la limpieza que le hagamos a las hojas con un paño húmedo un paño suave hoja por hoja de manera suave delicada sin irla maltratar y con la aplicación del abono correcto ella así con estos dos factores la limpieza y la nutrición ella solita va dando este brillo natural tan bonito que ella da no debemos aplicarle a la planta ningún tipo de aceite sintético no debemos aplicarle a la planta me refiero a sus hojas vaselinas aceites aceites para bebé ningún tipo de mantequillas o algo así que eso pues hace una práctica errónea que se ha utilizado con las plantas para que en el brillo en sus hojas eso no se debe hacer porque la planta se va a afectar de manera considerable estos son elementos de tipo sintético son aceites de tipo industrial que no se deben o incluso si son de tipo doméstico no se deben utilizar porque van a afectar a la planta por lo tanto este brillo natural vuelvo y les reitero nosotros le ayudamos a la planta a que ella misma lo genere es con la limpieza con un paño un paño húmedo limpio y con la nutrición bueno también es importante que a la planta le estemos quitando las hojitas secas las hojitas marchitas tallos secos tallos marchitos las flores ya marchitadas esto debemos quitárselo primero por estética de la planta la hace ver mucho mejor en segundo lugar porque cuando le hagamos esos cortes de esos tallos envejecidos de esos tallos secos que ya no nos sirve que la planta ya no lo requiere no lo necesite que ella misma los va digamos como expulsando con la marchita con el marchitamiento para que la planta se estimule para que le vaya creciendo un nuevo follaje para que le vaya creciendo le vayan apareciendo nuevas flores y que siempre el follaje se mantenga en constante producción por lo tanto las podas o estas limpiezas más bien no puedas perdónenme limpiezas las debemos hacer de manera constante y es no dejarle a la planta ningún tipo de elemento marchito correcto es importante quitárselas y también porque si se le dejan este tipo de elementos flores marchitas tallos marchitos hojas marchitas si te dejan en la planta puede ser sitio de hospedaje por ejemplo si estamos en ambientes muy secos para plagas como la araña bien también es importante en lo que tiene que ver con la ubicación de la planta si en algún momento notamos que la planta se le están entorchando sus hojas las plantas las hojas están arrugando hacia adentro indica que la planta está recibiendo luz directa del sol por lo tanto debemos reubicar a la planta en lugar que tenga muy buena entrada de luz pero siempre recuerden que esta luz sea indirecta de el sol si también notamos que la planta está como quedada que la planta está estancada si notan que ya pierde el brillo en sus hojas a pesar de que la estemos limpiando si nota que las hojas están empalideciendo es porque la planta nos está dando la señal de que está requiriendo abono entonces es fundamental abonar la planta una vez al mes para que ella siempre permanezca en crecimiento constante y el brillo de sus ojos de sus hojas perdónenme sea permanente esto es fundamental bien los cortes que hagamos con tijera para lo que es las limpiezas recuerden que debe ser una tijera que esté limpia esto es importante que los utensilios que utilicemos el paño para limpiar las hojas deben estar limpios para que a la planta no la vaya a afectar ningún tipo de plaga o enfermedad correcto en lo que tiene que ver con la raíz que fue algo que comenté en el primer segmento acerca de que las raíces de las calateas generalmente son raíces fibrosas que recomiendo yo cuando la vayamos a sembrar procuremos de que sea una materia del doble de lo que es el bloque de tierra de la planta porque razón porque estas raíces van creciendo de una manera constante de una manera importante son raíces fibrosas que van a ocupar espacio y lo que procuramos es que la amplitud de la materia pueda mantener durante buen tiempo a la planta correcto de hecho la planta se comporta muy bien en materia siempre es recomendado para las calateas tenerlas en materia ahora al pasar el tiempo si ustedes ven que ya la materia está siendo muy pequeña para la planta recomiendo trasplantarla otra vez a una materia que sea del doble del bloque que ha generado en su momento la planta para que en esa nueva materia tengamos una muy buena duración haya una buena permanencia de la planta en esa siguiente materia a la cual nosotros la vayamos a trasplantar correcto bien en lo que tiene que ver con plagas y enfermedades la puede atacar la cochinilla blanca es algo inusual de lo que he trabajado con las calateas pero si puede suceder si nos llega a atacar la cochinilla blanca a nuestra calatea recomiendo tratarla con un algodón untado con alcohol antiséptico y quitarlo manualmente si vemos esto que está apareciendo en algún punto de la planta lo tenemos que hacer de manera inmediata antes de que invada toda la planta porque ya será muy complicado para tratarla ella entonces recomiendo si apenas ven presencia de cochinilla blanca en algún punto de la planta en alguna parte de sus tallos de su follaje inmediatamente tratarla con alcohol utilizando un algodón cuando terminemos el procedimiento de limpieza inmediatamente lavar la planta con agua no debe quedar ningún tipo de residuo ningún tipo de muestra de alcohol en el follaje de la planta porque podríamos quemar también la puede atacar la araña y esto se da en primer lugar lo que comentaba cuando no limpiamos la planta y quedan esos tallos secos marchitos en la base de la planta se presta para que sea hospedaje de araña o también porque estamos en un ambiente muy seco la temperatura es muy alta no la hemos estado pulverizando para que ella se mantenga fresquecita entonces esto también puede ser propicio para que le llegue araña si le llega araña entonces la forma más fácil de quitarla es aumentando la humedad que le estemos aplicando a la planta y estas arañas son muy pequeñas las podemos quitar con la mano es muy fácil recomiendo utilizar un paño o un algodón humedecido con jabón ojalá jabón de lavaplatos para quitarle lo que veamos de araña también es importante recomiendo que apenas veamos apenas detectemos que hay presencia de araña en la planta inmediatamente con un paño humedecido repito con jabón de lavaplatos se lo quitemos manualmente le quitemos esas arañas perdón manualmente a la planta en el lugar donde se encuentren las arañas correcto no debemos dejar que esa esas arañas avanzan porque ya así llegan a invadir la planta pues primero la va a afectar muchísimo y ya de pronto pues utilizar el jabón no va a ser tan efectivo tendremos que en su momento que no es lo ideal aplicar agroquímicos siempre recomendado en lo posible para tratar a nuestras plantas en casa no utilizar agroquímicos es algo que va contra la naturaleza es algo que puede afectar la salud de nosotros y también podría afectar en algún punto la salud de la planta entonces siempre recomiendo utilizar productos naturales productos orgánicos productos caseros que tengamos en la casa a la mano que sean fáciles de utilizar que sean inocuos para nosotros poder tratar a nuestras plantas de manera efectiva por lo tanto reitero que siempre debemos estar muy pendientes de cómo va nuestra planta para poder nosotros tratarla a tiempo en cuanto a la propagación se propaga por división de bloque como les decía las raíces de la planta son bastante fibrosas y se prestan para tratarla por división de bloque se requiere de agua y de constante vigilancia al momento en que hagamos esto siempre mantenerlo en sombra a apoyar a la planta cuando hagamos esta división de bloque esta digamos ya podría tratarse se podría de aquí sacar dos fragmentos de acá dividir este bloque sacar dos fragmentos para poder propagarla si se requiere entonces que haya muy buena humedad para que la planta no se vaya a resentir acompañar esa división de bloque con tierra negra por lo menos y mantener en un lugar en sombra mientras la planta supera su resentimiento al fragmentar su bloque y seguir generando raíces cuando se hagan estas propagaciones siempre lo mismo como son raíces bastante fibrosas raíces poderosas en una materia que tenga muy buena amplitud bueno era eso lo que les quería compartir ustedes acerca de esta bella calatea la calatea mulemar es un honor para mí haber compartido sus conocimientos para todos ustedes me despido les dejo la consideración de que se suscriban al canal de vivero siempre verde por favor dejen sus preguntas sus inquietudes les hablo andrés rincón profesor de vivero siempre verde hasta una próxima oportunidad y muchos éxitos para todos chao